¿Qué es lo que están haciendo? Está por acá Valeria Elizabeth Zúñiga, coordinadora de Mercadotecnia de Mazda, y Pablo Terán, asesor de ventas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos por acá. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, cada uno, a ver, ¿hay unidades disponibles? ¿Qué unidades disponibles tienen? Es muy importante y se van a tener también en los próximos meses porque mucha gente que ha querido comprar carro, increíble, puede creerlo. ¿Por qué no hay? Por la falta de chips, ¿no? Por la pandemia, ¿cómo se complicó todo? Mazda, ¿cómo está? Para los próximos meses. Así es, Luis Alberto. Pues todo empezó con lo que es pandemia, la falta de chips, ahora pues es la falta de piezas de algunos aditamentos de los carros, ¿no? Aquí Mazda va a tener y tiene inventario disponible en algunas de sus versiones, ya sea lo que es Mazda 3, CX-5 y Mazda 2, es lo que estamos teniendo más en corto ahora en inventario, ¿no? Ya sea en este mes y en los meses próximos. Tres, tres modelos. Así es, tres modelos, así es. Tres modelos para quien quieran las subcursales aquí en Dramoncillo. Así es. Están disponibles sin problemas, ¿no? Así es. Para quien quiera estrenar. Así es. ¿Con qué promociones cuentan ahorita, Valeria? Ok, Luis, tenemos en este mes, aprovechando las promociones que hay en el mercado, Mazda está de lujo. Hay un incentivo por parte de la marca en base al seguro del auto. Los invitamos para que acudan a nuestra agencia o bien que nos contacten por medio de las redes sociales. ¿Qué periodo, por ejemplo, de tiempo para entrega tienen? Ahorita estamos, eh, tiempo, periodo de entrega, nos estamos tardando entre mes y mes y medio aproximadamente, ¿no? Igual puede ser un poco antes, pero nosotros ponemos ese periodo para que nuestros clientes no se desesperen. ¿Por qué ese periodo? Eh, pues, por el trayecto. Como nuestros autos son japoneses, eh, lo que llegan a puerto y de puerto aquí, pues, a distribuidor. A ver, entonces, si quieres comprar un Mazda, puedes repetir los modelos, hay que irlo a gestionar ya, porque para que te llegue, eh, para la Navidad. Así es, sí, para ahora, diciembre, Navidad. Eh, viene siendo lo que es X5, Mazda 3, y lo que viene siendo el Mazda 2. El Mazda 2. Así es. Esos tres modelos, eh, ojo, ahorita hay que ir a el enganche, hay que ir a ver, ¿qué tasa manejan? Por ejemplo. Ahorita estamos manejando una tasa preferencial, desde ahora, pues, con lo que viene siendo el buen mes, ¿no? Sí, y en la financiera, eh, de casa, que es con Santander. ¿Puedo dar mi auto, Valeria, enganche? Claro que sí. Eh, lo sometemos a una evaluación, y ya en base a Libro Azul, ya, al, a lo que dice el mercado, también nos basamos en eso, para que puedas estrenar tu Mazda y, y dando tu carro de enganche. Cualquier tipo de auto. Así es, eh, que sea, eh, pues, un modelo reciente de arriba, el 2014, ya se puede. Por eso, aunque no sea Mazda. Ah, sí, claro que sí. Sí. Ah, sí, cualquier marca. Un Bosho, también. El Bosho, no, los Bosho, ya no, ya no, el que se deshace, ya. Ah, ya son clásicos. Ya son clásicos. Aquí, por ejemplo, cualquier carro, cualquier marca, arriba del 2014, se gestiona, se evalúa, y entra automáticamente como autoenganche. Eso está muy interesante. Así es. A veces, esa es una persona muy importante que casi no se dice, y que, bueno, me da mucho gusto esa flexibilidad. Y la disponibilidad, son dos puntos muy interesantes en el Mazda. Ahora, ¿tendrán un nuevo modelo? Sí, así es. Para Mazda, el 2023 es un año clave, porque viene la nueva CX-50. Es una SUV totalmente distinta a las líneas que tenemos, por las características deportivas que tiene, más imponente. Está hecha para el exterior, para campo, carretera. La gente se va a sorprender, estamos muy ansiosos. A mediados del 2023, aproximadamente, vamos a tener ese nuevo modelo. Órale, pues ahí están los medios de contacto. A ver, Valeria y Pablo. Estamos en Instagram, como Mazda.hermosillo. En Facebook, Mazda HMO Oficial. Es una cuenta nueva, para que nos sigan, please. Y dejo el contacto de WhatsApp para ventas. Es el 6622-316785. Ahí, por medio de ese contacto, nos pueden solicitar cotizaciones. Y en el momento, se las enviamos, ¿no? Para... 6622-316785. Ahí está la información, 6622. Así que, si quieres tener un auto para Navidad, hay un Mazda. Hay disponibles, se tardan un mes, mes y medio. Está, y si, ahorita, muy a tiempo, con todas estas facilidades que le da. Y reitero, son, pues, ventajas muy importantes. Y puede también dejar su auto como enganche. También es una flexibilidad muy importante. Gracias, Valeria. Gracias, Pablo. Gracias, gracias.